¡Suscríbete al canal! 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 en Argentina, en Los Ángeles, yo creo que no encuentra el amor, no encuentra la estabilidad otra vez, ni el amor propio, ni el amor propio, y en todos los sentidos, y que puede atentar contra su vida, como lo que pasó con este Aaron Carter, que lamentablemente atentó contra su vida, como este niño, y que tiene que ayudar a Verónica Castro, se tienen que ayudar como familia, como los Castro, que son Cristian Castro, Verónica Castro, que después de que murió, ahí te das cuenta, la abuelita tan importante que era en su vida, era un pilar para esa familia, y que es donde fallece hace dos años o tres, cae completamente en esas depresiones. Oye, y dime algo, ¿ves algo bueno o terrible en el espectáculo? Veo algo bueno, la carta de la estrella me dice que hay tres signos que van a estarla rompiendo junto con el eclipse lunar en esta semana, que nos está diciendo que es el signo de cáncer, libra y escorpión, cáncer, libra y escorpión van a traer, buena noticia para mí, y sus números mágicos 0709 y el número 23, que van a traer un amor verdadero, que el eclipse lunar nos atrae también la pasión, el amor, y sobre todo el amor prohibido. A ver, pero espera, yo tengo una duda, cuando hablas de los que les va a ir muy bien, significa que los demás... Les va a ir, les va a ir, pero los que le va a ir mejor ahora en el eclipse lunar es por la luna, cáncer, libra y escorpión, porque los domina completamente la luna, ahora con el eclipse, acuérdense que se mueven todas las energías, hay que estarnos cuidando, prender su veladora, viene algo muy terrible, veo el atentado, el asesinato de un grupero regional que tendrá unos 24 o 25 años, jovencito. Te ves un atentado en Estados Unidos, un atentado en la música aquí. Sí, sí, cómo ves, cómo el eclipse lunar influye tanto en el ser humano, en las mareas, en todos los sentimientos encontrados, por eso es muy importante cuidarse, y lo que hay en Marte, es que lo domina completamente el mar, Marte en todos los sentidos, que la guerra... No te pases ni te embarques. Sí, y que se ve ese atentado grupero, que lo van a querer secuestrar, tendrá como unos 24 o 25 años, o no pasa de 30 años. Híjole. Y que tenemos que cuidar. Sí, pues vamos a estar pendientes de todas estas predicciones, y además, lo último, porque últimamente muchas personas nos han escrito cuando viene los lunes, que qué onda con la economía, que si vamos a mejorar, que qué va a pasar, que si, qué onda con la lana. No, y aparte, anoche estaba soñando, déjeme contarles que estaba soñando que estaba limpiando el baño de mi casa, porque estaba lleno de excremento, y dije, alabados del señor, yo limpio, limpio, porque soy muy limpia, tengo ese problema, y veía mucho excremento, y dije, excremento, cuando tú sueñas, excremento, es que te vas a sacar la lotería, señor. Ay, no, ya. Es que te va a llegar dinero. Ay, todo el mundo soñando poco mañana y todo. Ojalá que soñemos eso. Sí, acuérdense que los sueños son un espejo, que casi significa al revés, cuando tú sueñas a tu marido, que te está poniendo los cuernos, que te es infiel, es que te quiere mucho. Cuando tú lo ves haciendo el amor en el sueño, es que a él anda pensando en alguien más o ella está pensando en algo. Fíjate que yo todavía te soñé llorando. Ay, es felicidad. Sí, llegué y te abrazaba, qué bueno que dices. Sí, cuando sueñas a alguien que está llorando, es casamiento, felicidad o embarazo, que ahorita embarazo ya no, porque ya la matriz me la quitaron y la doné a alguien más y todo. Entonces, el dinero. El dinero definitivamente hay que cuidarlo, en el año 2023 tenemos que cuidar el dinero y más ahora, en el buen fin, yo sí me compraba mis cositas, que para eso uno trabaja, para comprarse sus gustitos, sus cositas, ahora en el buen fin, que yo sí creo en las ofertas, yo soy bien ofertona. Entonces, vamos por las ofertas, pero con cuidado nada más hay que cuidar la lana, porque sí va a haber cositas para el año que entra. Moni, la próxima semana, ¿qué te parece si la gente nos va mandando sus preguntas y contestamos unas tres, por lo menos? Sí, manden sus preguntas aquí abajito en Pregúntale a Moni para ver realmente qué pasa en el mundo entero en cuestiones de la pregunta familiar o personal o mundial. ¿Sabes qué, Moni? ¿Qué le va a pasar a Selena Gómez? Que nos pregunten y te pregunto el lunes todos los que lleguen, ¿va? Sí. Ahí es Moni Vidente, cuídense. Hoy es luna llena y mañana... Sí, luna llena, pasión total, desbordada. Vamos hasta el otro lado del estudio.